Hola profe, ¿cómo estás? Saludos a Relys Gómez. Con respecto al trabajo, estaría hablando un poco de lo que es el comercio internacional en nuestro país. Hoy por hoy nosotros estamos haciendo comercio internacional en base a trabajando en bloque. Hoy por hoy el Mercosur, como estamos integrados por países de Sudamérica, prácticamente es similar en cuanto a lo que es el trabajo de la Unión Europea. El trabajo, vamos a decirlo en bloque, hace que el trabajo de repente se simplifique más y podamos ser bastantes recaudadores en cuanto a los productos o bienes de servicio que nosotros como país estamos exportando al mundo. Hoy por hoy sabemos que los principales, vamos a decirles, exportadores de productos son Argentina y Brasil. Después ya venimos nosotros. Pero no deja de ser importante lo que es la exportación del Paraguay. Hoy por hoy los países en donde nosotros exportamos más productos, por ejemplo, y hablando de países, por ejemplo, es los Estados Unidos, Chile y Rusia. O sea, se ubican como los principales socios comerciales en este caso del país, ¿verdad? Y dividiendo lo que es en cuanto a las exportaciones, de cuánto nos ingresa, por ejemplo, exportar a estos países. Estados Unidos, por ejemplo, nos representa un total de 877 millones de dólares anual. Chile nos representa actualmente 772 millones de dólares actualmente y también Rusia que nos representaba un mercado bastante importante para nosotros que nos representa 622 millones de dólares anualmente. Esto nos representa a nosotros de forma escalonada un 5, 4 y 3 por ciento respectivamente de lo que es el comercio internacional en este bloque, ¿verdad? Sabemos que hoy por hoy nosotros, o sea, nuestro comercio internacional tenemos tres entidades fundamentales que son aduanas. Tenemos el MIG y como también tenemos el Banco Central de Paraguay, ¿verdad? El Banco Central de Paraguay, en su página nosotros podemos, por ejemplo, verificar todas las partes financieras, investigaciones de mercado, estadísticas económicas. Me estuve fijando un poco lo que es en la página y encontramos en la parte de estadísticas económicas donde nosotros podemos verificar todas las importaciones y exportaciones que nosotros hacemos de los distintos rubros que exportamos, ¿verdad? Tenemos en el formato CBEF y CSEX, ¿verdad? Esos son, y también tenemos la IPC, por lo que estuve verificando, ¿verdad? Esos son justamente programas que nos quitan estadísticas de lo que nosotros estuvimos exportando, ¿verdad? Pero estuve también verificando y quitando un porcentaje de lo que nosotros como país exportamos. Por ejemplo, en este primer trimestre nosotros estuvimos exportando productos en el mundo por valores de 3.174.422.156 millones de dólares. Esto, por ejemplo, representa todas las exportaciones que nosotros hacemos en el mundo, ¿verdad? Acá ingresan todos los países en cuanto nosotros estamos exportando, ¿verdad? Y en cuanto a la investigación que estuve haciendo ingresando a la página del Banco Central del Paraguay, estuve verificando que tenemos muchísimos convenios en los cuales exportamos. Y la verdad que los productos también que exportamos son, y me entero que de repente nosotros exportamos, por ejemplo, entre ellos, muebles oficinas. Exportamos, exportamos también, por ejemplo, bueno, carne que es nuestro fuerte, ¿verdad? Soja. La verdad que exportamos muchísimas variedades de productos que nos generan muchísimo dinero, ¿verdad? Y con lo que respecta a lo que es la aduana, ¿verdad? O sea, conocemos que la aduana como ente se encarga, por ejemplo, del control de todo lo que exportamos e importamos. También se encarga, por ejemplo, también se encarga, por ejemplo, también es un ente recaudador que es lo más importante, ¿verdad? O sea, para eso está la aduana, se encarga de recaudar, en este caso, el dinero que ingresa de las exportaciones e importaciones. Y prácticamente esos son lo que serían los distintos, más que nada, en dónde llega la aduana como entidad del país, ¿verdad? O sea, hoy por hoy sabemos que dependemos mucho de lo que es la aduana, dependemos mucho de la regularidad de cómo trabajen en la aduana, dependemos de la transparencia de ellos porque es un ente muy importante para que el país pueda, de repente, mover las divisas y que a nosotros nos ingresen dinero, ¿verdad? Porque es lo que, al fin y al cabo, nosotros como país, al entrar en estos bloques y estar, ¿verdad?, trabajando en bloque del Mercosur, esa es la finalidad de poder hacer comercio internacional y, por sobre todo, seguir creciendo, ¿verdad? El MIG, propiamente dicho, también, nos pediste que hablemos un poco sobre lo que es el Ministerio de Industria y Comercio es prácticamente el ente, un ente del Estado que precisamente regula, regula justamente las políticas del comercio en nuestro país. es el ente encargado de que todo el sistema comercial funcione tanto interno como externo, ¿verdad? Y, más que nada, hablando sobre rápido lo que es el MIG, es eso, ¿verdad? También nos pediste, precisamente, hablar un poco sobre, de repente, una problemática que podamos encontrar eh, eh, problemática en cuanto a lo que es, eh, todo lo que es positivo y negativo, eh, de, de una entidad, ¿verdad? Yo encuentro, yo encuentro que lo positivo, al menos, eh, somos un país, eh, subdesarrollado, que no tenemos salida del mar, pero, de igual manera, eh, exportamos bastante a lo que es afuera, ¿verdad? Eh, somos uno de los mayores exportadores de soja, eh, también de carne, ¿verdad? Nosotros, propiamente dicho, eh, somos, venimos de la agricultura y ganadería desde nuestro ancestro, ¿verdad? Entonces, eh, tenemos que seguir ese legado. Entonces, lo que yo encuentro positivo es que nos abrimos a mercados externos, ¿verdad? Somos, somos un país que, que tenemos, eh, en este caso, políticas comerciales abiertas. Eso es lo bueno que yo encuentro y no, 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 lo veo de una forma positiva, porque a través de ello podemos hacer convenio con los demás países, eh, para poder beneficiarnos y, por sobre todas las cosas, eh, seguir haciendo comercio, que es lo que mueve la economía de, 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 de un país, ¿verdad? Eh, lo negativo que yo encuentro, al menos, eh, podría, podría verlo hacia el lado político, ¿verdad? Eh, sabemos que de repente en nuestro país, cuando hay problemas en cuanto a la política, eh, hay muchos problemas financieros y golpea mucho el comercio internacional, ¿verdad? Por ejemplo, lo que pasó cuando, cuando se le estuvo haciendo el juicio político, en este caso, a, al presidente en aquel entonces, Lugo, ¿verdad? Eh, sabemos que el Paraguay, por naturaleza, es uno de los países que integra justamente el Mercosur, fue presidente, eh, eh, de, de, de dicho, de dicha unión, ¿verdad? Y, y, y por ese problema tuvimos que salir, o sea, fuimos castigados por un tiempo, ¿verdad? O sea, fuimos suspendidos y eso nos afectó muchísimo en, en la región, ¿verdad? Y eso es por, por problemas en cuanto a la política. Nosotros, eh, políticamente estamos mal y económicamente, comercialmente no estamos bien, ¿verdad? Entonces, de mi parte, al menos, eh, 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 yo creo que lo negativo que encuentro es eso, ¿verdad? Que, 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 que comercialmente nosotros nos vemos afectados por problemas en cuanto a la política, ¿verdad? Yo creo que tenemos que, eh, elaborar una estrategia en cuanto a lo que es, eh, esa problemática para que no afecte en nuestro, en nuestro comercio, ¿verdad? Eh, eh, sabemos que de repente, eh, 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 cuando hay problemas de, de esa naturaleza, eh, escasea muchos productos, ¿verdad? Y cuando empieza a escasear productos, eh, exportados que, que de repente mueve la economía, eh, la verdad que, que, que afecta mucho monetariamente tanto en entidades privadas como en entidades públicas, ¿verdad? Entonces, yo creo que, eh, estamos haciendo un buen trabajo, ¿verdad? Eh, por lo que yo estoy investigando, eh, seguimos posicionándonos como, como uno de los países que, que, que exporta de manera, eh, 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 masiva, grande, a, a mercados, por ejemplo, como, como Rusia, ¿verdad? Israel, ¿verdad? Son, 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 son mercados importantes que, que nos hacen, por ejemplo, que nuestra economía, eh, o sea, que ingresen bastante y dice que nuestra economía, eh, siempre esté de forma positiva, ¿verdad? Eh, perfecto, gracias profesora, eso fue todo y, bueno, cualquier consulta a las órdenes.